Hey, wah, wah Bueno, me presento, soy el 7K Conmigo no juegas negro, you don't play Me meto en el game, ya quiero ser el rey Estoy tardiendo, soy la puta flame Traigo mi tema, ando a mi el 16 Cuando a mi nunca nadie me tenía fe Ando hasta con el micro del PC Estoy en lo mío, esto me dediqué Con el paso del tiempo yo fui avanzando Amigos nuevos y otros estaban quedando Como productor ya me estaba lanzando De mí, yo dudaba, me estaba matando Ahora soy el duro de los controles Así como los cabros me tiran flores Siempre yo voy listo en mi play, la code Siempre yo voy listo en mi play, la code Sipping, shipping, shipping, lean Tamo duro en el beat Negro siempre lo hago así Porque yo siempre voy clean Sipping, shipping, shipping, lean Siempre supe que pa' estar así Sipping, shipping, lean Codey Logan, activo electric Yo no quiero fama, yo quiero el money Pasear en un lambo junto con mi shorty Camemos tres, siempre perfil bajo Ahora mi talento no estoy derrochando Y busca los míos siempre apoyando a Codey Logan En tu barrio sonando Estamos surgiendo trabajo a diario Y al envidioso estamos despachando Ahora ya estamos contando De a poco generando Siempre es loco en el pote y el vaso Yo me motivo fumando a paso Ahora ya estamos contando De a poco generando Siempre es loco en el pote y el vaso Yo me motivo fumando a su Y con esto mis panas también A todos los míos los quiero ver bien Gatares, la Gucci, la Louisville también Y en la Versace chico la retroceí Dándole el corte pero siempre humilde Working all day pa' buscar to' los mails Mirando arriba sin nunca rendirme To' lo difícil se me hace invisible Aquí nunca he sido un traccionero Que más de algunos conmigo lo fueron Pero yo no estoy pa' problemas Yo no me despido nunca de mis sueños Va pa'l basurero Aquí nunca he sido un traccionero Que más de algunos conmigo lo fueron Pero yo no estoy pa' problemas Yo no me despido nunca de mis sueños Va pa'l basurero Ey, les contaba un poco de mi vida De las dificultades De las malas amistades No dejes que te va pa' quien Solo ando por ti mismo Ey, de Shine K Siempre supe que pueda ser masi Sieppin' 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 Sieppin'